¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra nueva clase teórica de Econometría 1. En este vídeo vamos a ver nuestra segunda y última clase de la unidad correspondiente a ecuaciones simultáneas. En el vídeo anterior vimos que tenemos ecuaciones simultáneas cuando disponemos de un sistema de ecuaciones en donde se observa la particularidad de que en alguna o en algunas de estas ecuaciones aparecen del lado derecho como variables explicativas, variables que también son endógenas en el sistema. Es decir, variables que queremos explicar, que están también en algún lado izquierdo en alguna de las ecuaciones del sistema. Y que ese problema provocaba un sesgo en los coeficientes estimados por mínimos cuadrados ordinarios, llamado sesgo de simultaneidad, que tenía como origen la correlación que hay, obviamente, entre las variables estas endógenas que aparecen como explicativas y en los términos de error de esas ecuaciones. ¿No es cierto? A raíz de eso entonces estuvimos analizando cómo se podía resolver este problema, este sesgo de simultaneidad. Conocimos en el vídeo anterior el método de mínimos cuadrados indirectos, que nos permitía, a través de un paso previo, que era encontrar la forma reducida del modelo, es decir, una transformación del modelo original, llamado forma estructural, provisto por la teoría económica, de manera tal que las variables endógenas quedaran exclusivamente en función de variables exógenas y aleatorias del sistema, aplicar mínimos cuadrados ordinarios sobre la forma reducida, y luego tratar de, a partir de esas estimaciones, encontrar cuál es la solución para las estimaciones de los parámetros de forma estructural. En principio parecía todo muy sencillo, pero vimos cómo ese método, el de mínimos cuadrados indirectos, tiene algunos problemas relacionados con el hecho de que no siempre es aplicable, y ahí tuvimos que conocer, nos interiorizamos sobre las llamadas condiciones de orden y rango, para la identificación de los parámetros de una ecuación, y además con que incluso, siendo posible encontrar esas estimaciones, esas soluciones, nos permitían encontrar las estimaciones puntuales de los coeficientes, pero no de manera tan sencilla los errores estándares, y por lo tanto, se complicaba mucho realizar algún tipo de inferencia, o algún tipo de contraste de hipótesis. Hoy lo que vamos a ver entonces son otros métodos alternativos, y en definitiva, cuáles son los métodos más apropiados para la estimación de ecuaciones simultáneas, de parámetros correspondientes a ecuaciones simultáneas. Veamos entonces un primer pantallazo general sobre estos métodos de estimación, apropiados para ecuaciones simultáneas. En primera instancia, se puede decir que a estos métodos los podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado está el conjunto de métodos llamados de información limitada, y por otro lado, el conjunto de métodos denominados de información completa. Los métodos de información limitada son aquellos que estiman los parámetros de estos sistemas de ecuaciones, en donde está el problema de la simultaneidad, ecuación por ecuación, como si estas ecuaciones fueran independientes. Ya vimos uno de esos métodos, es el de mínimos cuadrados indirectos, pero también están los métodos de variables instrumentales, una de las grandes contribuciones de la econometría, comparada con la estadística en ese sentido, es decir, es una de las técnicas estadísticas, entre comillas, que surgieron de la econometría y no de la estadística, y que luego se exportó a otras ramas de la ciencia que usan estadística también. Les decía entonces, métodos de variables instrumentales, que vamos a ver en esta clase, en este video, y el método de mínimos cuadrados en dos etapas, que en algún punto tiene cierta semejanza con el de variables instrumentales. Vamos a ver que hay un caso particular en donde son equivalentes. Todos son entonces, reitero, métodos de estimación, ecuación por ecuación. Como si fueran independientes. Por otro lado están los métodos de información completa. La gran diferencia que tienen es que realizan una estimación conjunta de todos los parámetros del sistema. No ecuación por ecuación, sino todos al mismo tiempo. De ahí viene el nombre de estimación conjunta. En algunos libros se habla de estimación simultánea, pero a nosotros nos parece que ese término, el uso de ese término puede confundir con el problema de ecuaciones simultáneas. Una cosa es tener ecuaciones simultáneas, que era cuando en un sistema de ecuaciones, alguna, por lo menos una variable endógena, también era propuesta como explicativa en alguna de las ecuaciones. Y otra cosa es estimar todos los parámetros juntos del sistema de ecuaciones, en forma conjunta. Como si el sistema formara una sola ecuación. Trabajando matricialmente es fácil unir con vectores, digamos, las ecuaciones y formar una sola ecuación, concatenando vectores y matrices, digamos. Si hacemos eso vamos a poder estimar el gran beta, diríamos, que sería la concatenación de los beta de cada uno de los vectores, de parámetros de cada una de las ecuaciones. Estimando todo como si tuviéramos una sola ecuación. Esta metodología de estimación, de forma conjunta de todas las ecuaciones, es muy útil cuando las ecuaciones no son independientes. En particular me refiero a los términos de perturbación aleatoria. Nosotros hasta ahora estamos suponiendo, en ningún momento hicimos alusión a esto, que los términos de error o de perturbación aleatoria de cada una de estas ecuaciones que forman el sistema de ecuaciones, que tienen este problema de la simultaneidad, no estaban correlacionados. Si bien no lo dijimos, estaba como implícito este supuesto. En ningún momento planteamos la posibilidad de que estuvieran correlacionados los términos aleatorios de las diferentes ecuaciones. Siempre nuestros supuestos han sido, excepto en la unidad 6, que permitimos liberar ese supuesto y ver qué métodos hay apropiados cuando tenemos autocorrelación, por ejemplo. Después en el resto de la materia hemos supuesto que los errores son independientes, pero estamos hablando de los errores de una misma ecuación. De los errores de distintas observaciones o unidades muestrales, de una misma ecuación. Ahora nunca hicimos alusión, primero porque no habíamos visto todavía sistemas de ecuaciones, como estamos viendo en la unidad 7, y segundo entonces porque no habíamos planteado el problema. Cuidado, reitero, que una cosa es sistemas de ecuaciones y otros sistemas de ecuaciones simultáneos. Si tuviéramos un sistema de ecuaciones en donde no hay variables explicativas que a su vez sean endógenas en el sistema, podemos estimar por mínimos cuadrados ordinarios, ecuación por ecuación, como si fueran independientes, siempre y cuando los errores aleatorios no estén correlacionados entre las ecuaciones. Podría pasar, imagínense, que los factores no observados que hemos omitido de una... explicativos de alguna posible variable dependiente, de alguna ecuación, estoy diciéndose, sean los mismos, sean compartidos con los de otra variable endógena del sistema. Y entonces queden incluidos esos efectos dentro de los términos de perturbación de más de una ecuación. Y si eso ocurre, entonces, cuando cambien esos efectos, eso se va a ver reflejado en los dos términos de perturbación, o en más, si hubiera más de dos, donde eso ocurriera. Entonces va a haber correlación entre los términos de perturbación aleatoria. Bueno, eso trae algunos problemas también, similares a los que vimos en la unidad de mínimos cuadrados generalizados, similares a los problemas que vimos en la violación del supuesto de perturbaciones esféricas. De hecho, es otra violación, nada más que de otra manera, distinta a la que hemos visto en la unidad 6, al supuesto de perturbaciones esféricas. Y por lo tanto, no permite aplicar mínimos cuadrados ordinarios, sino que se resuelve con mínimos cuadrados generalizados. Pero es un problema que escapa al alcance de este curso, como muchos otros temas que hemos tocado en algún momento, simplemente por ser este un curso introductorio de econometría. Aquellos interesados, acuérdense, es un tema que vamos a ver en Econometría 2. Y en definitiva, todo este problema de los métodos de información completa. ¿Qué? Ahora, volviendo a las ecuaciones simultáneas. Otro caso sería tener entonces un sistema de ecuaciones, pero además donde tenemos ecuaciones simultáneas. Es decir que tenemos del lado derecho como variables explicativas en alguna o en algunas ecuaciones, variables endógenas del sistema. Ahí se suman dos problemas, si además los términos de error de las diferentes ecuaciones estuvieran correlacionados. Esta combinación de los dos problemas de tener ecuaciones simultáneas, que es el objeto de esta unidad número 7. Y tener a su vez perturbaciones correlacionadas entre distintas ecuaciones, que es el problema llamado de las regresiones aparentemente no relacionadas. Aparentemente no relacionadas. Lo abordamos en una materia optativa que sigue a esta, que es Econometría 2 en la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba. Si están interesados en, si esta materia les resultó muy interesante, les recomiendo mucho tratar de tomar Econometría 2, donde vamos a meternos en este tipo de problema también. ¿No? Pero primero hay que ver cómo corregimos el problema de la simultaneidad. ¿No es cierto? Y después, en todo caso, por eso lo vemos en otra materia, a ver cómo agregamos a eso el problema de los errores correlacionados entre distintas ecuaciones. ¿Sí? Entonces vamos por la primera. Vamos por el problema de la simultaneidad. ¿Sí? Debido a esto, es que nosotros nos vamos a focalizar en este video y en esta materia al primer conjunto de métodos para resolver el problema del sesgo de simultaneidad, que son los métodos de información limitada, que estiman ecuación por ecuación. Porque vamos a mantener el supuesto de que, que hasta ahora estaba implícito, de que los términos de perturbación aleatoria de las diferentes ecuaciones que forman este sistema, ¿no? No están correlacionados. ¿De acuerdo? ¿Sí? De todas maneras, un adelanto de esos otros métodos de los de información completa, los que atacan, además, el problema de la posible correlación contemporánea entre términos de perturbación aleatoria de diferentes ecuaciones, esos métodos son los llamados métodos de mínimos cuadrados en tres etapas y el método de máxima verosimilitud con información completa. ¿De acuerdo? O sea, que reitero, para los interesados los veremos en Econometría 2. ¿De acuerdo? Bien. Concentrémonos ahora entonces en los métodos de información limitada, los que atacan exclusivamente el problema de la simultaneidad y no el posible problema de términos de perturbación aleatoria de diferentes ecuaciones de este sistema correlacionados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya vimos nosotros el primero de estos métodos, el de mínimos cuadrados indirectos, ¿sí? Hemos dicho que servía exclusivamente para ecuaciones exactamente identificadas, ¿no? Que eran aquellos sistemas en donde a partir de los coeficientes estimados por mínimos cuadrados ordinarios de la forma reducida del modelo, teníamos una única solución resolviendo un sistemita de ecuaciones que formábamos con los coeficientes de la forma reducida estimados y transformaciones de los parámetros estructurales, ¿no? Resolvíamos el problema, tenía una única solución para estimar esos parámetros de la forma estructural, ¿sí? ¿Cuáles eran los pasos que había que seguir que a modo de resumen dado que ya lo vimos en la unidad anterior voy a enumerar a continuación. El primer paso era hallar entonces la forma reducida del modelo es decir una serie de ecuaciones una para cada variable endógena del sistema en donde esas variables endógenas aparecen explicadas exclusivamente en función de variables exógenas o predeterminadas ¿no? y de errores aleatorios. El segundo paso era estimar esas ecuaciones si ecuación por ecuación agregó ahora por mínimos cuadros ordinarios los coeficientes de esas ecuaciones que los habíamos llamado pi ¿se acuerdan? de la forma reducida ¿de acuerdo? y el tercer paso sería resolver ese sistema de ecuaciones que se podía formar entre los coeficientes de la forma reducida y los parámetros de la forma estructural que vimos en el video pasado y así obtener las soluciones para estos últimos las estimaciones indirectas de los parámetros estructurales del modelo pero acuérdense siempre y cuando el sistema esté las ecuaciones ¿no? cada una de las ecuaciones de este sistema estén exactamente identificadas de acuerdo a las condiciones de orden y rango que también hemos visto en un video anterior ¿no? otra desventaja además de que no serviría entonces para ecuaciones que no están identificadas o que están sobre identificadas ¿sí? era que era muy difícil encontrar expresiones para estimar los errores estándares de estos coeficientes de la forma estructural una cosa era estimar puntualmente ¿no? los coeficientes de la forma estructural a partir de los coeficientes de la forma reducida y otra muy distinta contar con los errores estándares ¿no? porque vimos que asumían normalmente generalmente formas los los estimadores ¿no es cierto? de de los coeficientes ¿sí? estructurales ¿no? formas no lineales muchas veces ¿sí? de los coeficientes de la forma reducida ¿no? y por lo tanto no era tan sencillo aplicar las propiedades que nosotros conocemos para deducir o derivar ¿no? los errores estándares de los estimadores de la forma estructural ¿de acuerdo? entonces esta es una gran desventaja que hemos mencionado también al principio del video y que hace de este método en la práctica muy poco aplicable ¿sí? muy poco aplicable porque una de las cosas que más nos interesa a nosotros es hacer inferencia estadística ¿no? contrastes de hipótesis intervalos de confianza como por ejemplo en el caso de los contrastes identificar si las variables propuestas como aplicativas de estas ecuaciones son significativas o no ¿no es cierto? son los grandes objetivos generalmente de los métodos econométricos ¿no es cierto? así que obviamente hay que buscar otros métodos ¿no? de todas maneras no se descarta este método queda para el caso particular de ecuaciones exactamente identificadas ¿sí? y en donde nuestro interés sea exclusivamente encontrar estimaciones puntuales y nada más un segundo método que como les decía antes fue una gran contribución de uno como suele decir Walter Sosa Escudero que es otro econometrista muy importante ¿no? de Argentina uno de los grandes exitazos dice él ¿no? de la econometría me encanta ese término uno de los grandes exitazos de los hits sería de la econometría ¿sí? es el método de las variables instrumentales se trata de un método general para obtener estimadores consistentes ¿sí? no resuelve el sesgo ¿sí? sino en el límite ¿está claro? ¿sí? y ahora lo vamos a ver ¿no? pero ¿qué es una variable instrumental? ¿en qué consiste este método? ¿no? una variable instrumental es aquella que no está correlacionada con el término de error con el error o el término de perturbación aleatoria de la ecuación ¿sí? pero sí con las variables explicativas de la ecuación ¿se acuerdan que el gran problema del sesgo de simultaneidad venía por el hecho de que esas variables propuestas como explicativas ¿no? en el modelo que eran endógenas en otra ecuación ¿sí? estaban correlacionadas en realidad por ser endógenas en otra ecuación de ese tema con el término de perturbación aleatoria una forma de resolver entonces ese problema muy intuitiva ¿cuál sería? buscar una variable proxy es decir que esté correlacionada que se asemeje con esa variable explicativa que en realidad es endógena en otra ecuación ¿no? y que entonces variaciones de esa variable sirvan estén correlacionadas con la variación de la variable que a nosotros nos interesaba en el modelo con la explicativa esta que tenía el problema ¿no? que varían juntas entonces puedo reemplazar a esta variable endógena explicativa ¿no? del modelo ¿sí? por esta otra variable instrumental que se parece mucho a esta otra varían juntas pero que no tiene el problema de estar correlacionada con el término de perturbación aleatoria ¿sí? como si tiene esta explicativa que a su vez es endógena en otra ecuación del sistema ¿no? y entonces al no estar correlacionada con ese término de perturbación aleatoria no va a tener el problema ¿sí? de que tiene la otra variable la que está originalmente propuesta como explicativa en la ecuación ¿sí? pueden ver ustedes que la solución entonces es bastante bastante sencilla ¿no? este método es un método muy simple desde ese punto de vista ¿no? por supuesto que la dificultad ¿cuál es? ¿no? encontrar una variable que cumpla estas características ¿no? variables que estén correlacionadas ¿sí? con la variable explicativa o las variables explicativas que pueden tener estos problemas de endogeneidad ¿no? pero que no estén correlacionadas con el error ¿sí? fíjense que si están correlacionadas con estas variables explicativas que en realidad son endógenas ¿no? lo más probable es que también estén correlacionadas con el error porque si la variable esa explicativa endógena estaba correlacionada con el error y también está correlacionada con esta llamada variable instrumental lo más probable es que la variable instrumental esté también correlacionada con el término de error ¿no? pero como vamos a ver a veces esto no ocurre en el límite ¿sí? ocurre en muestras pequeñas digamos pero no ocurre en el límite cuando tenemos muestras grandes ¿sí? y entonces se resuelve de alguna manera ese problema ¿de acuerdo? bueno como pueden ver acá en esta diapositiva ¿no? el estimador de variables instrumentales es muy muy parecido al de mínimos cuadrados ordinarios la única diferencia es que interviene aparece sustituyendo en algunas partes de la fórmula de mínimos cuadrados ordinarios o de máxima de vercibitud esta matriz Z en lugar de la X que solíamos tener acá en el estimador de mínimos cuadrados ¿no es cierto? ¿se acuerdan que el de mínimos cuadrados era X transpuesta a X inversa ¿no? por X transpuesta a Y ¿no? acá aparece esta Z reemplazando la primera X transpuesta ¿no? y acá de vuelta reemplazando la segunda X transpuesta que teníamos que es una matriz de orden N por K ¿sí? que incluye justamente a las variables instrumentales que vamos a proponer como instrumentales que cumplan estas características que por ahora hemos mencionado de manera muy muy elemental digamos ¿sí? o sea que es una matriz en cuyas columnas van a estar estas llamadas variables instrumentales podemos llegar a necesitar más de una ¿no? y tiene que ser de orden de una cantidad de filas N obviamente porque tenemos que tener observaciones para todos los individuos o unidades estadísticas o observaciones ¿no es cierto? muestrales ¿no? y un número K de columnas de acuerdo al número de variables instrumentales que vayamos a necesitar lo cual más adelante vamos a mencionar ¿sí? pero lo más importante entonces es que debe satisfacer una serie de condiciones que son exigibles en el límite porque se sabe que fuera de ese marco digamos es muy difícil de cumplir ¿no? muy difícil de cumplir y que resumen más formalmente estas características que hasta ahora he enunciado de una manera muy simple ¿sí? ¿y cuáles son estas características de manera más formal? ¿no? que tomando probabilidad en el límite ¿sí? la la correlación entre estas variables instrumentales y el término de perturbación aleatoria tiene que ser nula ¿sí? y esto formalmente se expresa de esta manera ¿sí? la probabilidad en el límite de 1 sobre n por esta matriz Z traspuesta por el vector mu de perturbaciones aleatorias tiene que ser igual a 0 ¿sí? esto significa entonces que las variables incluidas en esa matriz Z no deben estar correlacionadas en el límite con el término de perturbación aleatoria ¿sí? aquí adentro están como las covarianzas ¿no es cierto? esta es una forma de una matriz de covarianzas de varianzas y covarianzas ¿no? entre Z y mu ¿no? y al tomar probabilidad en el límite estamos diciendo ¿no? que entonces en el límite no tiene que ocurrir esto ¿sí? o mejor dicho tiene que ocurrir que sean iguales a 0 que no estén correlacionadas quiero decir ¿no? estas variables ¿de acuerdo? ¿sí? la segunda condición es que Z traspuesta por X dividido por N ¿no? tomando probabilidad en el límite sea igual a una matriz ¿sí? que vamos a llamar gran sigma sub ZX ¿no? que exista ¿sí? esta matriz debe existir y ser no singular es decir admitir inversa ¿de acuerdo? ¿sí? y significa que las variables incluidas en Z tienen que estar correlacionadas con las X ¿no? porque esta es una matriz de varianzas y covarianzas ¿no? entre las Z y las X ¿de acuerdo? ¿sí? en el límite ¿no? entonces estas sí tienen que estar correlacionadas ¿de acuerdo? es muy importante porque si no no podrían sustituir a las X ¿cierto? ¿sí? no podrían ser variables proxys de estas X ¿no? como para reemplazarles ¿sí? por supuesto que como vimos antes no tienen que estar correlacionadas con el término de error porque si no tendrían el mismo problema que vimos tenían las X ¿no? y la tercera que hasta ahora no la he mencionado y que tiene que ver con luego la estimación de la matriz de varianzas y covarianzas de este estimador ¿sí? es que también exista esta matriz que vamos a llamar gran sigma sub ZZ ¿no? y que es la de varianzas y covarianzas de la propia Z ¿sí? en el límite ¿no? que reitero es para que podamos luego tener una estimación de la matriz de varianzas y covarianzas del estimador del vector de estimadores de variables instrumentales ¿sí? que ya vamos a ver entonces si se cumplen estas tres condiciones decimos que Z es una matriz de variables instrumentales apropiadas ¿sí? y la vamos a poder usar entonces con esta fórmula para poder estimar los parámetros de nuestra ecuación del modelo para nuestra ecuación de cada una de las ecuaciones de nuestro modelo ¿sí? esto se aplica ecuación por ecuación ¿está claro? bien ¿cómo estamos seguros que realmente es un estimador consistente como les decía y que no resuelve el problema del sesgo ¿sí? que es un estimador sesgado ¿no? y en ese sentido de manera similar al estimador de mínimos cuadrados ordinarios pero no en el límite entonces que cumple la consistencia ¿sí? fíjense que para demostrar la sesgadez simplemente podemos partir de la fórmula que hemos visto recién ¿sí? reemplazar y de acuerdo al modelo ¿no? luego aplicar aquí propiedad distributiva eso nos va a permitir simplificar la inversa de z transpuesta x con fíjense aquí z transpuesta x y dejar simplemente en el primer término o solamente a beta el parámetro que intentamos estimar ¿no? el vector de parámetro que intentamos estimar y en segundo término sí tener a z transpuesta perdón a la inversa de z transpuesta x por z transpuesta y ¿no? ¿cierto? si tomamos valor esperado para ver si realmente este estimador es o no incesgado la esperanza de un parámetro es igual al mismo parámetro pero luego nos queda la esperanza de todo este segundo término ¿no? que a diferencia de lo que podíamos hacer antes ahora no podemos sacar a esta parte que premultiplica a mu fuera del valor esperado porque las x ¿no? están correlacionadas con las mu ¿sí? no son independientes de las mu y entonces covarían ¿no? no hacen de de constantes digamos ¿sí? justamente dentro de las x puede haber alguna columna alguna variable que es endógena no exógena ¿sí? no predeterminada y por lo tanto si no cumple ese supuesto que estábamos pidiendo que tengan las x no las puedo quitar fuera del valor esperado porque es una variable endógena ¿sí? dentro de esta matriz x puede haber variables endógena ¿está claro? y entonces no puedo quedarme con la esperanza de mu multiplicado por todo esto que sí manteníamos el supuesto de que era igual al vector nulo y entonces anular todo este segundo término al no poder eso se mantiene la presencia de un sesgo y entonces decidimos que el estimador de variables instrumentales no es insesgado ¿sí? ahora tomando probabilidad en el límite ¿sí? eh fíjense que resulta ¿sí? que sobre sobre esta expresión ¿no? sobre esta expresión que tenemos acá ¿sí? de acuerdo eh que por una propiedad equivale a tomar esperanza en el límite digamos ¿sí? hay una propiedad que se cumple ¿no? que nos permite tomar esperanza en el límite eh que sean equivalentes digo tomar esperanza ¿sí? en el límite que probabilidad que se puede reemplazar la esperanza en el límite por la probabilidad en el límite ¿sí? desde cien entonces nos va a quedar fíjense como beta no es una variable aleatoria tomar probabilidad en el límite es igual nos deja igual a beta esto pero si acá tenemos que tomar programar el límite de este segundo término y como hay una multiplicación acá se puede multiplicar separar esa probabilidad ¿sí? y nos queda entonces por un lado fíjense que la posibilidad de aplicar una de las propiedades que habíamos visto antes y por otro lado otra de las propiedades ¿a qué me refiero? habíamos dicho que necesitábamos ¿sí? que la que tomando problema en el límite ¿no? las variables que están incluidas en Z y X estuvieran correlacionadas ¿no? y que esa esa matriz de valencia y covalencia existiera ¿no? entonces acá la tenemos esa matriz ¿no? nada más que inversa ¿sí? por eso decíamos fíjense que no solamente tenía que existir sino que además ser no singular admitir inversa ¿no? porque justamente acá la vamos a necesitar ¿eh? entonces si esto existe ¿no? podemos reemplazar por esa matriz y acá habíamos dicho fíjense aparece ¿quién? la matriz de varianzas y covarianzas entre Z y Mu ¿no? en el límite ¿sí? y por lo tanto si suponíamos que estas variables la Z ¿no? las incluidas en Z no estaban correlacionadas con Mu esta probabilidad en el límite va a ser igual a 0 que es lo que habíamos supuesto necesitaba cumplir Z ¿sí? entonces si Z realmente cumple esta propiedad esta segunda problema en el límite se hace igual a 0 y multiplicar por esta inversa queda la matriz nula aquí queda un vector nulo en realidad ¿sí? queda un vector nulo ¿sí? que sumado al vector de parámetros beta es igual a beta ¿de acuerdo? y por eso decimos entonces que el estimador de variables instrumentales es un estimador consistente ¿de acuerdo? ¿sí? consistente muy bien se puede mostrar también que la matriz de varianzas y covarianzas asintótica porque no nos sirve de nada trabajar ¿no? fuera del límite digamos porque vimos que este estimador fuera del límite es sesgado entonces vamos a trabajar en el límite con este método esta sería una de las posibles desventajas digamos del método ¿no? y por lo tanto también la inferencia la vamos a hacer en el límite ¿no es cierto? ¿sí? y para eso hace falta la matriz de varianzas y covarianzas de este estimador ¿de dónde vamos a obtener? ¿no? de cuya diagonal principal vamos a obtener las raíces cuadradas y de ahí tendremos los errores estándares ¿sí? de estos estimadores que era la gran ventaja ¿no? es una de las grandes ventajas que tiene este método respecto por ejemplo al de mínimos cuadrados indirectos que no siempre permite conocer los errores estándares ¿no? de los coeficientes estimados en cambio aquí sí ¿sí? se puede demostrar les decía que esta matriz viene dada por esta expresión ¿no es cierto? ¿sí? la matriz asintótica de varianzas y covarianzas del estimador de variables instrumentales la demostración completa la tienen en las notas de cátedra ¿de acuerdo? ¿sí? no la vamos a dar acá porque es bastante larga esa demostración ¿sí? de todas maneras no es muy compleja creo que la pueden ver ustedes solos cualquier duda me tienen disponible ¿no? si son alumnos de econometría en la licenciatura a través del aula virtual y de tantos otros canales que tenemos abiertos y si no son alumnos de la licenciatura a través del propio YouTube me pueden dejar un comentario y puedo luego compartirles esa demostración ¿sí? pero no es una demostración demasiado complicada sí un poco larga en donde se hace uso justamente de estas propiedades que vimos o estos requisitos que hemos visto anteriormente ¿no? que pedíamos que cumpla la matriz Z de variables instrumentales ¿sí? en donde ahí también además hasta ahora vimos fíjense para la consistencia utilizamos los dos primeros para la matriz de varianza y coherencia van a hacer falta los tres ¿no? o sea que va a intervenir también el tercer requisito que habíamos mencionado para la matriz Z de variables instrumentales ¿de acuerdo? va a hacer falta que exista esta matriz para poder llegar a demostrar que esta es la matriz de varianzas y coherencias asintóticas ¿sí? del vector de estimadores de variables instrumentales ¿de acuerdo? en la práctica porque esto fíjense son matrices de parámetros ¿cierto? que en la práctica son desconocidas ¿no? estas matrices por lo tanto hay que estimarlas ¿no? o sea que vamos a tener en la práctica la posibilidad de tener una estimación de la matriz de varianzas y covarianzas asintótica del estimador de variables instrumentales ¿sí? por eso el doble sombrero acá ¿no? y esa estimación se consigue a través de una estimación máximo verosímil corregida de la varianza del error ¿sí? multiplicada por la inversa de z transpuesta a x por z transpuesta a z y otra vez por la inversa de z transpuesta a x ¿de acuerdo? ¿sí? esta es la forma que usamos en la práctica para estimar esta matriz de varianzas y covarianzas el estimador de variables instrumentales y así tener poder disponer de los errores estándares y hacer intervalos de confianza y pruebas de hipótesis ¿bien? bueno ahora gran pregunta ¿cómo elegimos cómo seleccionamos los instrumentos estas variables instrumentales? ¿sí? bueno en ecuaciones simultáneas las candidatas naturales ¿sí? son las variables exógenas del modelo pero que están excluidas de la ecuación particular que estemos estimando ¿sí? acuérdense que este es un método de estimación ecuación por ecuación de información limitada ¿sí? o incompleta ¿cierto? información incompleta les decía entonces si estamos estimando una ecuación una posibilidad es ver ¿qué variables exógenas de todo el sistema no están propuestas como variables explicativas en esa ecuación particular que estamos estimando ¿no? y ver si cumplen estos requisitos de estar correlacionadas con la variable explicativa o las variables explicativas que sean endógenas de esta ecuación en particular ¿sí? pero no con el término de perturbación aleatoria no con los residuos que podríamos estimar ¿no? de esa ecuación ¿sí? esa es la primera posibilidad ¿de acuerdo? supongamos que perdón en realidad sería una segunda posibilidad ¿por qué? porque la primera posibilidad siempre ¿cuál es? la que yo aquí puse en segundo lugar ¿no? cuando uno puede recurrir a instrumentos externos ¿no? ¿a qué me refiero? a variables que no habían sido incluidas en el sistema ¿sí? pero de las cuales tengamos datos y entonces podamos traer ¿no? al sistema y proponerlas como variables instrumentales ¿sí? viendo previamente obviamente si cumplen este requisito ¿no? de estar correlacionadas con las variables explicativas que a su vez son endógenas en alguna otra ecuación ¿sí? pero ¿qué pasa? por algo no la sabíamos incluido en el modelo ¿no? por algo no la sabíamos incluido en el modelo y eran externas ¿no? y por eso digo que en general recurrimos a lo que aquí puse como primera alternativa ¿sí? ver si yo tengo dentro del modelo ¿no? variables exógenas ¿sí? que en esta ecuación que estamos en ese momento estimando no estén incluidas ¿no? entonces volvamos a empezar ¿no? lo primero que uno podría decir es bueno si hemos dejado variables fuera del modelo ¿sí? traerlas si tenemos datos de esas variables ¿no? y proponerlas como instrumentales ¿sí? como variables instrumentales ¿no? ahora si no tenemos esa posibilidad ¿no? por falta de disponibilidad de datos tal vez no es que las queríamos dejar fuera sino que no teníamos datos por ejemplo ¿no? bueno ahí claramente entonces tenemos que conformarnos con lo que tenemos ¿sí? con los datos disponibles entonces podríamos recurrir a lo que aquí estuvo mencionado en primer lugar y ver si hay fuera de esta ecuación alguna variable que esté propuesta como exógena en alguna de las otras ecuaciones y traerla entonces como variable instrumental para esta ecuación particular ¿no? ahora va a ser falta entonces tener ver si tenemos ¿no? un suficiente número de variables exógenas en el modelo ¿no? ¿cierto? ¿sí? por eso aquí digo que si no tenemos instrumentos externos y no nos queda otra entonces que recurrir para esto ¿no? a variables exógenas ¿no? del modelo pero excluidas de esta ecuación estimar ¿no? vamos a necesitar ver si ese número de variables exógenas ¿no? que tenemos en el modelo es suficiente ¿no? para poder utilizar como instrumentos ¿no? ¿a qué me refiero? podemos tener más de una variable ¿no es cierto? endógena como explicativa en la ecuación ¿sí? tendremos tantos instrumentos como necesitamos ¿sí? para que sea conformable ese producto ¿sí? que implica el estimador de variables instrumentales ¿no? bueno aquí está muy lindo seguir a Madala que muestra y demuestra cómo resolver este dilema ¿sí? saber si alcanzan o no el número de instrumentos ¿sí? disponibles dentro del modelo ¿no? para resolver este problema equivale a analizar la condición de orden ¿no? otro de los motivos por los cuales la condición de orden es tan útil y tan utilizada en la práctica a pesar de que no es una condición necesaria y suficiente ¿no? de la identificación de los parámetros de una ecuación ¿no? ¿y qué dice Madala? Madala nos muestra allí que si la ecuación esa que estamos tratando de estimar no está sub-identificada ¿no? entonces no va a haber forma de encontrar dentro del sistema de ecuaciones que forman nuestro modelo completo ¿no? la suficiente cantidad de variables instrumentales ¿sí? la suficiente cantidad de instrumentos van a ser insuficientes los instrumentos ¿de acuerdo? entonces no vamos a poder aplicar este método ¿sí? a menos que tengamos como les decía instrumentos externos datos de variables que no estaban dentro del modelo ¿no? y que las podemos traer de acuerdo ¿sí? esa sería una solución a este problema ¿no? que en segundo lugar si la ecuación está exactamente identificada ahí vamos a tener el número justo de instrumentos ¿no? dentro del modelo ¿sí? y que si la ecuación está sobre identificada vamos a tener más instrumentos de los que nos hacen falta de los necesarios ¿no? y que en este caso si hay más y no sabemos con cuáles quedarnos uno podría decir bueno si tengo más el problema ahora es cuál es el hijo ¿no? porque me sobran ¿no? acuérdense que no podemos usarlos a todos ¿por qué? porque en esa multiplicación que hicimos atrás ¿no? de Z tras puesta por X inversa Z tras puesta por Y Z tiene que tener un número de columnas ¿no? este K ¿no? de manera tal ¿no? que sea igual ¿no? al número de columnas que tiene X ¿no es cierto? así el número de variables explicativas del modelo ¿no? si no no va a ser conformable ¿no? este producto ¿sí? es B ni SK ¿no es cierto? entonces no puedo usar todas si tengo de más ¿no? ah meto todas ¿no? no porque no va a ser conformable ¿no? tengo que elegir K ¿sí? ¿qué se puede hacer? una de las cosas ahí comentadas en la biografía es que lo que podemos hacer es alguna combinación lineal de estos instrumentos que tenemos el mayor número de los que necesitamos ¿no es cierto? ¿sí? y una de las alternativas es utilizar promedios ponderados ¿sí? de esos instrumentos justamente ¿no? y ahí se da un caso muy particular que y es que además un estimador eficiente de variables instrumentales fíjense no solamente consistente sino también eficiente ¿no? de varianza mínima ¿sí? se obtiene si utilizamos como variables instrumentales a los valores ajustados de las variables endógenas ¿sí? que surgen de estimar la forma reducida del mundo es decir que si en lugar de yo usar como instrumentos variables variables que ya son exógenas ¿sí? en otras de las ecuaciones ¿no? pero que no estaban incluidas en esta ecuación que estoy estimando en este momento ¿no? lo que puedo hacer es usar como variables instrumentales ¿no? a los valores ajustados de las variables endógenas del sistema ¿sí? estimado estas ecuaciones del sistema ¿no? ¿por quién? por mínimos cuadrados ordinarios pero aplicado a la forma reducida ¿sí? de nuestro sistema es decir encontrar la forma reducida del modelo ¿sí? es decir para cada endógena una ecuación en donde ese endógena esté exclusivamente en función de variables exógenas y errores aleatorios ¿no? estimar por mínimos cuadrados los parámetros los coeficientes de esa forma reducida de las ecuaciones de esa forma reducida ¿no? y luego obtener los valores ajustados de estas variables endógenas ¿sí? y utilizar estos valores de las variables endógenas ajustadas como variables instrumentales ¿sí? las Y sombrero en lugar de las X ¿sí? que podamos usar como instrumentos ¿sí? para nuestras ecuaciones ¿de acuerdo? ¿sí? si hacemos eso ¿no? que en definitiva esas Y sombrero son una combinación lineal de las X ¿no? ¿cierto? porque si salen de la forma reducida en la forma reducida las Y están en función de las X nada más además de las Mu ¿no es cierto? y entonces no es otra forma que un caso particular de combinaciones lineales ¿sí? y de promedios ponderados ¿no? por los beta sombreros de mínimos cuadrados ordinarios que estemos aplicando ¿no es cierto? sobre la forma reducida del modelo ¿no? y por eso es un caso particular como les decía de lo que estaba comentando anteriormente ¿no? que además tiene esta gran ventaja ¿no? que es otorgarnos la propiedad de eficiencia además de la consistencia ¿no? así que este último sería el método más recomendable ¿no es cierto? si uno quiere tener estimadores consistentes y eficientes ¿no? que es un caso particular del método de variables instrumentales ¿bien? bueno el último método que vamos a ver nosotros es el método de mínimos cuadrados en dos etapas ¿sí? ¿en qué consiste este método? es un método que consiste en reemplazar las variables endógenas que tenemos en el lado derecho de cada ecuación ¿sí? estas explicativas que no cumplían la exogeneidad sino que lamentablemente tenían el problema de la endogeneidad por estar correlacionados con el término de error aleatorio ¿sí? fíjense que este perdón hago un paréntesis ¿no? porque voy a comentar algo que me parece que no he dicho anteriormente y es muy importante uno puede tener este problema del sesgo de la simultaneidad no solamente en sistemas de ecuaciones ¿no? yo sé que ustedes tienen un modelo uniecuacional ¿sí? pero que las variables explicativas de esa única ecuación que tienen tienen el problema de estar correlacionadas con el error van a producir este sesgo que hemos visto antes van a tener ese sesgo que hemos visto antes los coeficientes estimados por mínimos cuadrados ordinarios sin necesidad de que haya más ecuaciones creo que con esto va a quedar más claro que una cosa es el problema de la simultaneidad y otro de tener más de una ecuación ¿no es cierto? ¿sí? el problema del sesgo de simultaneidad ¿no? o este sesgo que estamos viendo le podemos poner otro nombre ¿no? debido a la endogeneidad ¿sí? de las variables regresoras del modelo puede ocurrir con una o con más de una ecuación en sistemas uniecuacionales ¿no? en modelos uniecuacionales o en modelos multiecuacionales ¿comprenden? ¿sí? no hay que circunscribir este problema al caso de un sistema de ecuaciones ¿no es cierto? un modelo multiecuacional también puede estar presente en un modelo uniecuacional ¿no es cierto? volviendo atrás en qué consiste mínimos cuadrados en dos etapas en un método que consiste en reemplazar las variables endógenas que pudiéramos tener en el lado derecho de esta ecuación que estamos intentando estimar ¿no? ya sea la única ecuación que podemos tener en un modelo uniecuacional o la que estamos estimando en este momento de un sistema de ecuaciones ¿sí? ¿por qué? la vamos a reemplazar entonces a las variables endógenas por los valores ajustados obtenidos de estimar por mínimos cuadrados ordinarios ecuación por ecuación a la forma reducida lo que estábamos comentando antes como caso particular del método de variables instrumentales ¿sí? pero ¿no es cierto? este en segundo lugar usar estos valores ajustados ¿no? como instrumentos por eso digo que es el caso particular de métodos de variables instrumentales eficientes ¿sí? en lugar de utilizarlos como instrumentos quiero decir ¿no? que sería aplicar variables instrumentales con el caso particular que comenté anteriormente ¿no es cierto? los utilizamos como regresores ¿sí? directamente ¿sí? los reemplazamos ¿no? por las variables endógenas que teníamos como explicativas del lado derecho en la ecuación ¿sí? no ¿qué quiero decir con esto? aplicamos mínimos cuadrados ordinarios ¿sí? reemplazando en X ¿sí? a las columnas de esas X ¿sí? que tenían el problema de la endogeneidad por estas Y sombrero ¿sí? no es no es usar esto no es encontrar una Z ¿entienden? en donde proponemos las variables instrumentales ¿está claro? ¿sí? las K variables instrumentales que vamos a necesitar ¿comprenden? ¿sí? no es aplicar X transpuesta X inversa por X transpuesta Y pero en realidad perdón no sería X ¿no? sino llamémoslo de otra manera por ejemplo una W ¿no? y entonces pondríamos W transpuesta por W inversa por W transpuesta por Y ¿sí? y eso nos daría ¿no? el estimador de mínimos cuadrados ¿no? ordinarios ¿sí? en donde esa W sería una muy parecida a X pero reemplazando aquellas columnas de X en donde aparecían los problemas de endogeneidad por estas variables que son las Y sombrero ¿sí? ¿entienden la diferencia? espero que esté clara ¿no? ahí vamos a entrar un poquito más en detalle ¿sí? o sea que no es tan parecido ¿no es cierto? al método de variables instrumentales pero las estimaciones van a resultar idénticas ¿sí? las estimaciones puntuales los coeficientes estimados de nuestro gran beta ¿sí? de nuestro vector beta ¿sí? van a resultar iguales ¿sí? así que en ese sentido el método de mínimos cuadrados son dos etapas y el método de variables instrumentales en el caso particular de que utilicemos como instrumentos a los valores ajustados de las variables endógenas ¿no? son equivalentes ¿sí? arrojan los mismos coeficientes estimados ¿de acuerdo? ¿sí? y por lo tanto entonces también es un método que sirve para estimar de manera eficiente ¿sí? a estos parámetros ¿cierto? ¿sí? bueno se usa y en esto se parece también al método de variables instrumentales para estimar ecuaciones exactamente identificadas o también sobre identificadas ¿no? y es una ventaja respecto al de mínimos cuadrados indirectos entonces ¿no? en el primer caso es decir si las ecuaciones que estamos estimando estuvieran exactamente identificadas se obtienen los mismos resultados que obtendríamos por mínimos cuadrados indirectos aquí claramente que estamos diciendo entonces ¿sí? las ecuaciones que queremos de cuyos parámetros queremos estimarnos ¿cierto? están exactamente identificadas ¿para qué meterse en todos estos problemas? ¿no? lo más fácil es estimar por mínimos cuadrados indirectos daría los mismos resultados que mínimos cuadrados en dos etapas la ventaja es que claramente ¿no? a diferencia de mínimos cuadrados indirectos nos permiten obtener los errores estándares de los estimadores de los coeficientes estructurales del modelo ¿sí? cosa que mínimos cuadrados indirectos no permitía ¿sí? o sea que incluso cuando trabajemos con ecuaciones exactamente identificadas este método conviene aplicarlo respecto al método de mínimos cuadrados indirectos ¿sí? bueno entrando en una explicación más detallada ¿por qué se lo llaman mínimos cuadrados en dos etapas? ¿cuáles son las dos etapas? ¿no? bueno la etapa número uno consiste en estimar a cada una de las ecuaciones de la forma reducida ¿no? por mínimos cuadrados ordinarios y obtener así los valores ajustados de cada variable endógena que vamos a necesitar para reemplazar ¿no es cierto? en una segunda etapa entonces a las exógenas que eran en realidad a las explicativas que eran en realidad endógenas ¿no es cierto? ¿sí? esto equivale dado a una ecuación particular de nuestro sistema acuérdense que no deja de ser un método de estimación ecuación por ecuación ¿no? lo que hace que nos detenemos en la ecuación que intenta explicar la variable y sub uno ¿no? en donde pongo esta minúscula justamente para denotar que es una de las variables endógenas del sistema ¿sí? que depende como tenemos un problema de ecuaciones simultáneas ¿no? de un grupo de variables endógenas de todo el sistema ¿sí? que vamos a llamar y sub uno esta es una matriz que contiene en sus columnas ¿no? las variables endógenas ¿no? del sistema es decir variables y por ejemplo una y sub dos una y sub tres una y sub cinco podría ser si no necesariamente todas ¿no? pero que si son aquellas que tienen impacto sobre la y sub uno del modelo ¿sí? y ese impacto se mide a través de este vector beta ¿sí? y por otro lado depende de un conjunto de variables que realmente son exógenas en el sistema que vamos a llamar matriz x sub uno ¿no? que incluye todas las variables exógenas del sistema que influyen sobre la variable endógena y1 de ahí viene este subíndice uno ¿sí? estos subíndices uno denotan digamos a las variables que influyen sobre y1 con la letra y a las que a su vez son endógenas en el resto del sistema y a las que denotamos con la letra x a las que son exógenas en nuestro sistema ¿de acuerdo? y cuyo impacto se mide a través de este vector gamma ¿sí? y por supuesto hay variables omitidas que vamos a representar a través de un término de perturbación aleatoria mu ¿de acuerdo? ¿sí? bueno dado entonces esta ecuación esta primera etapa de mínimos cuadrados consistiría en obtener los valores ajustados de estas variables endógenas que aparecen acá en la matriz y1 ¿sí? por mínimos cuadrados ordinarios ¿no? de la siguiente forma o sea olvidarse por un momento de esta ecuación y ahora concentrarse en buscar la forma reducida para y1 para todas las endógenas que estén incluidas acá ¿no? ¿sí? y estimar a todas las endógenas de Y a sub 1 es decir a tener tantas ecuaciones ¿no es cierto? como columnas tengamos aquí dentro de esta matriz ¿no? por mínimos cuadrados ordinarios en función de todas las exógenas del sistema acuérdense que la forma reducida de un modelo de ecuaciones ¿no? de un sistema de ecuaciones de ecuaciones simultáneas significaba encontrar a las variables endógenas en función de todas las exógenas ¿no? y las aleatorias ¿cierto? entonces lo que vamos a hacer es buscar los valores ajustados que resulten de ese sistema ¿no? de esas ecuaciones ¿no? donde las Y a sub 1 están en función de todas las exógenas ¿no? nada más las que influyen sobre Y a sub 1 ¿entienden? ¿sí? de todas las exógenas del sistema por eso no aparece el sub índice acá ¿sí? al vector que mida estos que tenga estos que recoja estos efectos ¿no? de la forma reducida para las variables que están incluidas en Y a 1 vamos a llamar alfa para no ponerle el mismo nombre que algunos de los otros ¿no? y lo que vamos a hacer es estimar entonces ese alfa vamos a tener el alfa sombrero que resulte de mínimos cuadrados ordinarios sobre la forma reducida que no tiene el problema del sesgo de simultaneidad ¿no? y luego obtener los valores ajustados para esas variables que eran endógenas acá en Y a 1 en la ecuación de Y a 1 ¿sí? eh ¿y qué vamos a hacer? una vez que tenemos eso pasamos entonces a la segunda etapa ¿cuál es la segunda etapa? la segunda etapa es reemplazar las variables endógenas que aparecen como explicativas en las ecuaciones de la forma estructural por los valores ajustados que hemos obtenido en la etapa número 1 ¿sí? y estimar ecuación por ecuación por mínimos cuadrados ordinarios ¿sí? esto equivale a resolver el sistema de ecuaciones normales de Gauss que queda de esta manera ¿sí? si trabajamos como he indicado recién ¿sí? se puede quiero decir trabajar en forma ¿cómo es que se dice? particionada digamos ¿no es cierto? con con nuestro vector que estamos tratando de estimar de variables que influyen de coeficientes que reflejan los efectos de las variables que influyen sobre la Y sub 1 esta minúscula ¿sí? y también se puede demostrar que esto es equivalente ¿no? reemplazando aquí por los valores ajustados de la Y sub 1 de acuerdo a lo que vimos antes ¿no? y después por el verdadero modelo ¿sí? a esta expresión que tenemos aquí ¿sí? y finalmente entonces despejando de aquí a este vector ¿sí? que significa tomar inversa multiplicar por la inversa de esta matriz ¿no? tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho ¿no? nos permite llegar al estimador de mínimos cuadrados en dos etapas para esta ecuación en particular la de Y sub 1 que teníamos ¿no es cierto? ¿sí? y acá está la fórmula general digamos para lograr esos coeficientes estimados ¿de acuerdo? ¿sí? bien la consistencia de este estimador ya la dijimos ¿no es cierto? es equivalente al estimador como este estimador es equivalente al estimador eficiente de variables instrumentales es decir al estimador de variables instrumentales particularmente obtenido a través de reemplazar a los instrumentos por los valores ajustados de las variables endógenas ¿sí? entonces claramente ¿qué va a pasar? este estimador como les decía antes también va a ser consistente ¿no? porque son métodos equivalentes y si el de variables instrumentales para ese caso particular era un estimador eficiente el de mínimos cuadrados en dos etapas también ¿sí? nada más que siempre es eficiente entonces ¿no es cierto? ¿sí? piense que sería el caso particular en donde a z en las variables instrumentales ¿sí? la reemplazamos entonces a una parte ¿sí? por las y sub 1 sombrero ¿sí? y el resto dejamos ¿no es cierto? a las x sub 1 que no eran endógenas que eran exógenas ¿de acuerdo? ¿sí? bien por último también se puede demostrar ¿no? que la matriz de varianzas y covarianzas de este estimador de mínimos cuadrados en dos etapas viene dado por esta expresión fíjense que se parece mucho mucho a la de mínimos cuadrados ordinarios nada más que en lugar de usar x transpuesta x usamos z transpuesta z ¿sí? en donde la z es esta que vimos recién acá ¿no es cierto? este es el z que se utiliza en mínimos cuadrados en dos etapas ¿sí? y su versión asintótica entonces es esta que tenemos aquí ¿sí? porque acuérdense este método como variables instrumentales entonces son equivalentes ¿sí? y va a dar estimaciones eficientes ¿sí? en el límite claramente ¿no es cierto? ¿sí? y que en la práctica como esta matriz es desconocida se estima de esta manera ¿no? de esta manera en donde esta varianza que aparece aquí ¿sí? se resuelve con esta fórmula que he dejado aquí indicada ¿de acuerdo? ¿sí? bueno de esto no hace falta conocerse la demostración en la bibliografía está ¿no es cierto? disponible pero bueno es demasiado me parece pedir a los alumnos de nuestro curso ¿sí? también esta demostración ¿sí? me interesa más la anterior ¿no? que si las tenemos en las notas de cátedra ¿no? esta de que se acuerdan ¿cuál era la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de variables instrumentales en el límite ¿no? pero no tanto las de mínimos cuadrados en los etapas porque además se parece bastante a las variables instrumentales con estas pequeñas diferencias que vemos aquí ¿de acuerdo? ¿sí? bueno y de esta manera entonces hemos completado la gama de métodos que tenemos para de métodos apropiados que tenemos ¿no? para poder estimar sistemas de ecuaciones con el problema de las ecuaciones simultáneas ¿de acuerdo? ¿sí? y como decía recién en realidad también para estimar modelos uniecuacionales ¿sí? en donde tengamos el problema de la endogeneidad de los regresores de algunos o algunos de los regresores ¿sí? de las propuestas como explicativas del modelo ¿de acuerdo? ¿sí? en la parte práctica ¿sí? y también en la guía de ejercicios complementarios que usamos en esta materia vamos a ver contrastes para tratar de testear esa endogeneidad posible en los regresores el contraste más conocido es el test de Hausman ¿sí? que en realidad es un contraste mucho más general no solamente es un contraste para evaluar el problema de la simultaneidad ¿no? sino también para evaluar el problema de la endogeneidad justamente de los regresores ¿sí? pero bueno no lo vamos a ver ahora ¿sí? lo dejo como nota nomás ¿sí? para que tengan presente que es un tema importante que van a tener que ver en los prácticos y o después cuando terminemos ¿no es cierto? en la materia profundizar por cuenta propia digamos ¿sí? para poder resolver ejercicios de la idea de ejercicios complementarios pero bueno es un tema que también está muy muy bien explicado en la biografía específica de esta unidad ¿sí? en toda la biografía específica así que no les va a ser difícil habiendo comprendido bien estos temas que hemos visto nosotros para poder comprender bien el test de Hausman que como les decía es un test más general incluso diría yo ¿no? como van a ver en la biografía claramente ¿no? un test que sirve para contrastar la consistencia de un estimado ¿sí? la consistencia de un estimado bueno con esto entonces nos despedimos de la unidad número 7 y nos encontraremos ya en un próximo video me refiero a los videos de las clases teóricas ¿no? también están paralelamente acuérdense los videos de las clases prácticas a cargo de Sergio Busi y el equipo de nuestros ascriptos ¿no es cierto? ¿sí? no dejen de seguir esos videos también ¿sí? se los recomiendo mucho y suscribirse al canal de Sergio entonces de Sergio Busi ¿sí? que tiene Busi con doble Z ¿sí? que tiene todos esos videos los de la parte práctica de la materia ¿sí? bueno entonces les decía nos despedimos y será hasta un próximo video en donde ya vamos a entrar en la unidad número 8 de modelos para aureoles dependientes limitados ¿sí? a la vuelta ¿sí?